Soy Nayarita hasta el tope, eso nunca lo he negado Con mis compás me la paso, de Michoacán a Durango De Tamaulipas a Texas, de California a Chicago Con mujeres muy hermosas, que ando muy bien arreglado Les doy lo que ellas más quieren, dinero, joyas y carros Mi negocio da pa' todo, billete para comprarlo El gobierno americano, anda siguiendo los pasos Pero ellos no se imaginan, que los jefes de alto rango Que los jefes poderosos, también serán arizazos Y ahí te va primo, y arriba el llano de Tigre Nayarit viejo Las mujeres muy bonitas, bien serán sus colmeadas Por eso es que traigo money, para poder invitarlas Los mariachis y las bandas, yo traigo con que pagarlas Ahora quise más dinero, me voy para disfrutarlo A mi pueblito querido, para la fiesta de mayo Con botellas de tequila, y mi troncona de baño En México yo resido, soy de Tigre Nayarit Allá tengo mi ranchito, donde hago mania morir Si los gringos quieren carga, ellos me encuentran allí